Ya basta, ya está, ya estoy harta de hablar de ti No más parrafadas ni más horas muertas mirando el sol salir Y hoy por fin he conseguido ser fuerte apartarte de mi pensamiento Eso ya es suficiente Y yo misma me doy palmadas en la espalda Solo he perdido un minuto contigo ya ves que no siento lo mismo de ayer Ya no suplico en mi mente que tú te despiertes y sepas qué hacer Y no cabe en mi razón detenerte Hoy ya sé lo que no quiero y ya no me importa perderte Y yo misma me doy palmadas en la espalda Ya basta, ya está, ya estoy harta de estar así Que no reconozco mi cuerpo y mi rostro Lo mío no es sufrir Si esta vez no acompañando la suerte Apartarte de mi pensamiento Eso ya es suficiente Y yo misma me doy palmadas en la espalda Solo he perdido un minuto contigo ya ves que no siento lo mismo de ayer Ya no suplico en mi mente que tú te despiertes y sepas qué hacer Y no cabe en mi razón detenerte Hoy ya sé lo que no quiero y ya no me importa perderte Y yo misma me doy palmadas en la espalda Y no cabe en mi razón detenerte Hoy ya sé lo que no quiero y ya no me importa perderte Y yo misma me doy palmadas en la espalda Solo he perdido un minuto contigo ya ves que no siento lo mismo de ayer Ya no suplico en mi mente que tú te despiertes y sepas qué hacer Y no cabe en mi razón detenerte Hoy ya sé lo que no quiero y ya no me importa perderte Y yo misma me doy palmadas en la espalda Mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm Gracias por ver el video.